¡Ja ja 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 ja! Había un... voy a dejar esto aquí para más rato. Sí, que es. Un tipo fanático de Gardel, un argentino, llegaba a un restaurante, y justo en ese restaurante tenían una foto de Gardel arriba del bar. Ah, sí, ah. Entonces, llegaban... ¿Qué tal, querido, cómo estás? ¿Serviste una hidra? Calgadita, así, la tirada, ¿viste? Por otro lado se la ponían. Y miraba la foto y decía... ¡Hermano, Gardel! ¡Qué bien te ves, querido! ¡Cómo te queremos! ¡Y yo cómo te quiero, Gardel! ¡Tu canto, viste! ¡Yo me lo tango todos los días! ¡Puta, ya! ¡Mira cómo está! ¡Puta, el gallo del restaurante ya lo permitió! Al otro día, a la misma hora. ¡Entra! ¡Y Gardel! ¡Estás ahí, querido! ¡Bien! ¡Que te querés tomar algo! ¡No te invito, viste! ¡Cómo te recuerdo, che! ¡Puta! Y el dueño del restaurante más choriado que las veces. Ya le servían las iglesias. Y así, la semana, bueno, llegar, bueno, ya me gufí. Digo a ese niño, que, eh, mirá, me he curado por hoy, mirá cómo estás. ¡Que te quiero tanto, cabrón! ¡Ah! ¡Que me permiten mirar a tocar la foto, aunque sea! ¡Puta, pasaba hasta a tocar la foto, weón! ¡Puta, ya lo tenía hecho, diabos! Y un dueño del restaurante le dice al otro, oye, bueno, este gallo ya me tiene loco, weón. ¡Cámbale la foto, weón! ¡Saca de la foto, Gardel! ¡Pónele otra, weón! Y ponen una de Napoleón, weón. Napoleón ahí, weón. Y llega, weón, el otro día, weón, medio conmigo. Y dice, y dice, ve, Gardel, lo que te pongaste, bienvenido.